Sí, gracias, Vicepresidenta. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Saludar a todas las autoridades presentes. Y en verdad, pues, queremos hacer un reconocimiento a los más de 200.000 hombres y mujeres que se han desplegado para garantizar la protección al pueblo de Venezuela, de estos más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que se desplazaron a lo largo y ancho del territorio. Todas las troncales, las principales vías del país, las 498 playas, y hoy condecoramos a una representación genuina de estos 200.000 hombres que se desplegaron para atender al pueblo, que dejaron sus familias en sus casas y que fueron, se dedicaron a proteger al pueblo todos estos días de azueto. También queremos resaltar, Vicepresidenta, que fueron 120 personas salvadas de fallecer por inmersión. Esto es muy importante resaltarlo. Nosotros antes resaltamos los fallecidos por inmersión como cifras negativas. Pero lo importante de esto es que estos hombres que están aquí, mujeres, al frente de nosotros, salvaron a 120 personas que corrían riesgo de fallecer por inmersión. Y eso para nosotros es fundamental, la prevención. Y es por eso que se desplegó el Frente Preventivo, que se desplegó el Festival Playero en todos los rincones de la patria, y que podemos garantizar que estos carnavales han sido exitosos. Como usted lo dijo, Vicepresidenta, nos preparamos desde ya para el dispositivo Semana Santa Segura 2019, que va a ser mucho mejor que esto y que va a ser con más dedicación, porque van a ser 10 días dedicados a la protección y a la seguridad del pueblo. Gracias, Vicepresidenta.